innovación la palabra de moda diálogo para la innovación es descubrir nuevas formas de intercambiar información negociaciones y comercio entre china y brasil china innova más allá de las áreas propiamente tecnológicas con nuevas tecnologías digitales inteligencia artificial transporte rápido y movilidad urbana china innova incluso en su modelo de gobernanza en la forma con que un país organiza para promover la información para estimular la investigación entre otros china para brasil es un modelo que tiene que ser mirado que tiene que ser comprendido y que tiene que ser debatido la visión de china en innovación se basa en la cooperación primero buscamos una innovación de modelo de cooperación china y brasil son dos grandes economías emergentes también son socios estratégicos generales el modelo de cooperación de ambos países ya ofrecido un nuevo modelo para la cooperación entre los países en desarrollo o para la cooperación sur sur en esta área tenemos buenos ejemplos tales como el fondo china brasil de cooperación para la expansión de capacidad productiva este fondo es una innovación los dos países también tienen cooperación en las áreas de logística de telecomunicaciones de ciencia y tecnología también así podemos hablar que el modelo de cooperación china brasil tiene un significado innovador las innovaciones se amplían a sectores donde china puede contribuir de forma decisiva en el desarrollo de la ciencia y tecnología de brasil como en la cooperación de satélites hace 30 años actualmente china y brasil trabajan en cooperación en los campos de nanotecnología de clima espacial y otros campos de nuevos materiales para un mejor abordaje se requiere en plataformas de diálogo como este diálogo de innovación para buscar nuevas formas para la futura cooperación innovadora con información de la oficina en río de janeiro brasil noticia xinhua